¿Ayer a cuánto se vendía? A 7.50 señorita, ha bajado hoy día. ¿Y hoy cuánto cuesta el kilo de Bonito Fresco? 6.50 el Bonito Fresco. Manuel, buenos días. Información en vivo desde el terminal pesquero en Villa María del Triunfo. Buenos días para nosotros, pero quizás no tanto para aquellos que tienen un trabajo vinculado justamente a la pesca en estos días de oleajes anómalos. Como bien lo he mencionado, se ha registrado una baja de precio en el Bonito, justamente el pescado preferido por los vecinos, por su economía. Y es que ayer, antes de ayer, no se estaba registrando el ingreso de Bonito Fresco, pero hoy, según nos han informado, 100 toneladas de pescado fresco ingresaron al terminal pesquero, por lo que ha bajado en un sol el precio del kilo del Bonito. Vamos a conversar con Sarita Corazón, así conocen a la señora Sara, bienvenida, exitosa, aquí en el terminal pesquero. Cuéntenos, por favor, ¿ha bajado el precio del Bonito? Sí, señorita, muy buenos días. Sí, el día de hoy ha bajado el Bonito a 6.50. ¿Ayer a cuánto se vendía? A 7.50, señorita, ha bajado hoy día. ¿Y hoy cuánto cuesta el kilo de Bonito Fresco? 6.50 el Bonito Fresco. Nos comentan que ayer no había ingresado Bonito Fresco. No, señorita, ayer no, sí, ayer no ingresó, pero hoy día sí ha entrado fresco y congelado, tenemos el día de hoy. Muy bien, otro, digamos, de los precios que nos puede dar es sobre el Bonito Congelado, que ha servido de respuesta ante los oleajes que han impedido justamente la pesca. ¿Cuánto cuesta el kilo? El día de hoy el Bonito Congelado a 5 soles, señorita. 5 soles. Otro de los pescados preferidos, Manuel, por su economía, por su costo, es el Jurel. Cuéntenos, por favor, ¿solo hay congelado en este tipo, me percifio? El día de hoy entra solamente Jurel congelado, fresco no está entrando. ¿Cuánto nos cuesta el kilo de Jurel? 5 soles congelado, 5 soles. 5 soles. Punto importante, señora, ¿cómo diferenciamos un pescado fresco de uno congelado? A ver, para que no nos sorprenda. A ver, por ejemplo, empezamos primero por el Jurel congelado, este es un producto congelado, se llama Jurel. Ahí el ojo brilloso, la galla también fresca, ¿no? Porque también está entrando Jurel de Chile, ¿no? Este es Jurel congelado. Ahora, por ejemplo, en producto fresco, por ejemplo, reconocemos una corvina fresca, ¿no? El ojo brilloso, transparente, la galla, temperamento de la carne. En la cabrilla igual, ¿eh? El brillo es la diferencia. El brillo es lo que manda. El brillo, el ojo brilloso, la galla también, ¿eh? Fresca. Un detalle, y es que hasta hace unos días tampoco observamos en el mercado la llegada de cachema o cabrilla. ¿Hay estos pescados? Sí, recién ha ingresado, señorita. Por una semana se pasó, no había, ¿no? Pero ahorita sí hay cabrilla, ahorita ha entrado cabrilla, ha entrado cachema. La cachema salió el día de hoy a 28 soles, la cabrilla salió a 22. Sí, hay. Entonces, nos comenta que pese a los oleajes, hoy ha ingresado un poco más de pescado. Eso hace que los precios un poquito se mejoren. Se mejoren, sí, señorita. Estamos muy contentos porque se está solucionando el problema del... ¿De los oleajes? Sí. Porque, señora, a ver, usted nos comentaba que en invierno siempre o en temperaturas bajas es más complicado para ustedes la venta de pescado. Sí, para todos los negociantes de nosotros que trabajamos en este ruclo de pescado, siempre baja. En invierno siempre baja un poco, se va tipo de mercadería también, por ejemplo, el pampanito ahorita no está entrando. Así, ¿no? Pero en verano para nosotros es exitoso. Claro, muy bien. A seguir trabajando. A seguir trabajando. Dale duro. Muchas gracias, señora Sarita Corazón. Punto importante también, Manuel. Ya. Vamos a un grupo de carretilleros o transportadores manuales que se encuentran parados. Ellos son también los muy afectados en el marco de esta, digamos, de este oleaje anómalo que ha generado, pues, que no se venda la misma cantidad de pescado que en otras épocas. Y los encontramos a muchos de ellos parados. Vamos a tratar de conversar para que nos comente a ver cómo va el trabajo estos días. Porque siempre nos decían que son, digamos, también uno de los más perjudicados. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para exitosa. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. Nos comentan que estos días de oleajes anómalos hay poca chamba para ustedes, los transportistas. Sí. Por ejemplo, ¿en cuánto ha reducido el trabajo? No, Yoshi. Bastanto. 50%, 80%. Bueno, a ver, el señor está ocupado. Pero sí, Manuel nos comentaban y veíamos, de hecho, muchos de los transportistas manuales parados, esperando trabajo. Sí. Parte del contexto que tienen que enfrentar muchas de las personas que están vinculadas justamente al negocio de la pesca. Pero por lo menos hay que precisar que ha bajado el precio de Bonito en un sol de ayer para hoy. De alguna manera u otra ayuda al presupuesto de la familia. Información en vivo para exitosa en Lima, 95.5.